Primero, pedir una disculpa por el horario. Estaba programado más temprano. Es una situación de repente distinta a lo habitual. Y vengo de una reunión con la comisión directiva, donde recién terminamos. Por eso, los minutos de espera. Y pido una disculpa de comenzar con esta exposición que queríamos hacerle a toda la prensa. Quiero tratar de hacer un análisis de por qué esta conferencia de hoy, que no estaba prevista. Seguramente uno de los momentos más difíciles, más tristes, que me ha tocado en el fútbol. Porque son situaciones y cosas que uno quisiera que no pasen nunca. Son situaciones que de repente nos alejan de esa fuerza que tenemos que tener para generar ese día a día y para hacer de las instituciones lo que todos los dirigentes del fútbol argentino queremos hacer por nuestros clubes del fútbol argentino. Lo que pasó en Mendoza el sábado es muy grave. Es muy grave porque va mucho más allá de una equivocación arbitral. Esta situación empieza mucho antes que el sábado 7 de septiembre. Talleres no tendría que haber jugado el 7 de septiembre. Al quedar Talleres y Boca eliminados de sus respectivas Copas Internacionales Libertadores y Sudamericana. Teníamos 3, 4 opciones distintas sin perjuicio de ningún tipo y con equidad deportiva para poder establecer la fecha de este partido. Y justamente lo que Talleres pedía solicitaba a AFA a su presidente Claudio Tapea era justamente que no jugábamos en fecha FIFA porque a Talleres se le iban 7 jugadores del plantel profesional. Entonces, esta historia empieza muy mal en la decisión de AFA para con Talleres. Buscando argumentaciones como siempre. No, bueno, pero hace dos meses dijimos en una reunión de comité cuando cuando nos conviene nos vamos a la letra chica de lo que resolvimos en el comité. Cuando no listo el comité y las letras y los reglamentos quedan en un costado. Era de sentido común que dos meses antes no podíamos hablar de una fecha de Copa Argentina con dos equipos que están jugando una competencia internacional. Y es de sentido común que sí podemos hablar a partir que esos dos equipos ya habían quedado eliminados de Copa Sudamericana y Copa Libertadores como lo fue el caso de Talleres y Boca. Y pedíamos jugar el 18 de septiembre donde se nos obliga sin consenso y sin estar de acuerdo a jugar el día 7 de septiembre aún teniendo siete seleccionados en distintas elecciones que Talleres aportaba. a partir de ahí de ya jugarlo en una fecha donde no queríamos jugar y donde nos sentíamos perjudicados hacen la designación arbitral de Andrés Merlos un árbitro que hace más de tres años en distintas oportunidades que viene dirigiendo a Talleres lo perjudica. Desde el año 2020 2021 2022 reuniones permanentes con el señor Beligoy ¿por qué? ¿con qué sentido? Este árbitro este árbitro este árbitro este árbitro ¿por qué? ¿por qué señor Beligoy? Talleres no pide que no den absolutamente nada pero sí exigimos que no nos quiten porque nos sentimos vulnerados y justamente de esos tres o cuatro árbitros que Talleres mencionaba justamente uno es el señor Andrés Merlos y era la designación perfecta había tenido Merlos problema con Boca River entonces era criticado por la parte de Boca para la designación y era extraordinario era una designación extraordinaria y muy pensada que definitivamente antes del partido se lo expuse a la Asociación del Fútbol Argentino y en la cual no fuimos escuchados hablamos del señor Merlo no hablo del arbitraje del fútbol argentino porque son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto de ese arbitraje argentino que ha sido modelo en el mundo y jugando en grandes mundiales con con destacadas actuaciones de grandes árbitros argentinos en su historia no se confundan no hablo del arbitraje argentino hablo de cuatro o cinco serviles árbitros y abanderados que para una causa determinada y enviados para perjudicar o beneficiar ponen en vulnerabilidad la credibilidad del muy buen arbitraje argentino que tenemos y por eso por eso Chiqui lamentablemente Chiqui Tapia te he pedido juntarme ya hace más de año y medio la última vez que quedamos en juntarnos en Buenos Aires me hiciste ir un domingo me fui un domingo no me recibiste quedamos para juntarnos el lunes tampoco me recibiste quedamos para juntarnos el martes tampoco me recibiste y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba entonces no solamente no me recibiste sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto a una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando en forma personal contigo y vengo hablando en forma personal con el señor Biligoy por supuesto el señor Biligoy la última vez que te pedí que no seamos perjudicados me dijiste hablar del señor Biligoy el cual te contesté chiqui no juguemos no jugues con talleres el señor Biligoy hace expresamente el mandato de que vos lo que vos y tu segmento de gente hacen que genere pero ojo que no se confunda porque sigo creyendo en el arbitraje argentino porque sigo creyendo en muchísima gente joven que seguramente será muy capaz y dentro de esas reuniones que te pedí chiqui y dentro de esos materiales que te fui entregando te he entregado ya cuatro propuestas distintas para que mejore el fútbol argentino te traje propuestas en el año 19 barra 20 que estábamos con todo el tema de los derechos de transmisión donde titulé y no solamente te lo entregué a vos se lo entregué también a los a todos los presidentes de la primera división un proyecto que se denominaba la decisión de los mil millones de dólares que se hubiesen visto lo que en ese proyecto trabajé durante más de dos meses e involucré más de 14 personas y me fui a Europa 45 días a trabajar ese proyecto era para traerle al fútbol argentino los mejores recursos económicos toda la estructura nueva que había en OTT para generar los mayores recursos de ingresos en derechos de televisión donde te proponía que nos sentáramos a hacer un debate entre todos un debate que hace cuatro años te estoy pidiendo poder hacer que es el segundo documento que te envié donde hay 18 puntos en ese documento y donde en ese documento específicamente te pido un debate no de las reuniones del comité ejecutivo o las reuniones que se hacen en la liga o en AFA de 45 minutos una hora una hora y media o dos horas donde está totalmente digitado todo y lo único que hacen es muchos serviles levantar la mano no era un documento donde te pedía y me dijiste que lo íbamos a hacer y te reiteré en un sinnúmero de situaciones que íbamos a hacer un congreso un debate con esos 18 puntos durante dos días donde pudiéramos estar 12 horas por día la familia del fútbol reunida todo un día todo otro día y le pudiéramos dedicar más de 20 horas de debate a qué hacer con el fútbol argentino en los próximos 5, 10, 15 o 20 años y tampoco fuimos escuchados y después empezaron muchas situaciones dentro del fútbol y a la parte ayer es seguía jugando y donde tampoco fuimos ni escuchados ni tomados en cuenta vos en algún momento me dijiste pero Andrés vos no venís a las reuniones de comité yo te respondí que Talleres envía un vicepresidente y un responsable de AFA ante la liga que ha ido a todas las reuniones que han habido en la liga en AFA o cada vez que han requerido los servicios de Talleres y te expliqué que en lo personal no iba por dos situaciones no iba porque muchas veces me encuentro fuera del país porque soy una persona que me dedico al fútbol profesional y tengo otros compromisos de equipos fuera de Argentina aparte de mi responsabilidad en Talleres y te expliqué que tampoco iba porque se me hacía una pérdida de tiempo llegar donde está todo totalmente digitado donde está todo totalmente decidido y donde realmente lo único que hacemos es perder el tiempo y así continúa esta historia de perjuicios y situaciones y ahora me involucro en el partido del sábado y lo acontecido en Mendoza semana difícil no queríamos jugar los sin siete seleccionados no queríamos ese arbitraje incluso el señor Bilingoy nos había prometido que de esos tres, cuatro árbitros que permanentemente perjudican a Talleres no los iba a enviar más situación que por supuesto de hace mucho tiempo la dejó de cumplir y se da lo que pasa en el partido indudablemente un primer tiempo totalmente cargado y tendencioso en el aspecto arbitral en perjuicio de Talleres y después el desenlace de lo que termina pasando Talleres aún así podría haber ganado el partido que no quita absolutamente nada la responsabilidad de esta reflexión y nos hacemos cargo y me hago cargo deportivamente que a pesar que a pesar de la enorme injusticia arbitral del sábado Talleres podría haber ganado el partido y pudo depender de nosotros y somos responsables jugadores cuerpos técnicos y yo el primer responsable de todo frente a nuestra gente frente a nuestra hinchada me hago responsable termina el partido con la desazón de lo que fue un partido de tantas emociones y variedad de emociones vivida que pasaba del triunfo a la derrota en segundos y justamente el que desde mi punto de vista tendría que haber sido el héroe de la jornada que era Guido Herrera termina siendo pobre al que le toca errar el penal definitivo normalmente no bajo tan rápido a un vestuario normalmente lo hago a los 15 20 minutos que ya entró el plantel esta vez quise bajar para estar con Guido y con todo el plantel por supuesto pero fundamentalmente con Guido porque yo sé como Guido vive el fútbol yo sé lo que representa para Tadeles yo sé lo que siente para Tadeles y yo sé lo que sentí él en ese momento y sentí la obligación de estar al lado de él y bajo del palco que nos asignaron en Mendoza y cuando bajo llego a una zona mixta en la que de frente venía en los árbitros del partido en ese momento decido ir a preguntarle al señor Merlo ¿por qué? ¿por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Tadeles? y fue tanta la la certeza de mi pregunta que durante los 3-4 minutos que se da toda esta situación no dije absolutamente otra palabra más que vine a hablar y explícame por qué seguís perjudicando a Tadeles cualquier otra situación que salga de esto es una mentira total gracias a Dios hay 3 policías de testigo y me enteré ayer que también había un colega de ustedes creo que de ESPIEM viendo el desenlace de esta situación cuando yo le reclamo al señor Merlo él empieza a gritarme él empieza a gritarme a mí exactamente al revés de lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones porque muchas veces me ha tocado y he sido yo también quien he gritado a un a un árbitro no no insultado pero sí gritado él empieza a gritarme a mí que si queríamos que si yo quería hablar con él vení acompáñame a mi vestuario y le dije claro claro que te acompaño a tu vestuario y claro que vine porque quiero que me expliques por qué perjudicaba ayeres él se pone en una forma totalmente irracional totalmente sacada tal es así que lo empiezan a sujetar los tres o cuatro las cuatro personas los dos banderas y el cuarto árbitro lo empiezan a sujetar porque él empezó a buscar a agredirme mucho antes que después lo termina haciendo mucho antes él me quiere agredir pero estaban los tres policías que iban por delante y me insistía vení a mi vestuario y le dije voy a tu vestuario y explícame por qué perjudicaba a talleres era tal la forma que se sacó este señor que sujetado por su gente los abanderados y el cuarto árbitro lo logran meter al vestuario por supuesto que tomo la decisión de ninguna manera en ese estado y bajo ese formato que se había generado por supuesto que decido no ingresar y me quedo siempre cuatro o cinco metros afuera del vestuario se ve que lo ingresan al vestuario se ve que lo dejan lo sueltan él vuelve a salir del vestuario yo estoy a cuatro o cinco metros de la puerta viene directamente a buscarme yo seguía con policía delante mío y me pegó una trompada una trompada en el pómulo derecho donde la verdad que yo quedo totalmente atónito pensando qué locura lo que este hombre acaba de hacer qué locura una cosa irracional en 60 años de mi vida jamás escuché ni vi que un árbitro le pegue a un presidente de un club en ese momento estábamos bajando con Gustavo Gatti el vicepresidente y él presenció toda esta situación y él después que me pega la trompada y se mete los ayudantes lo vuelven a meter al vestidor Gatti se acerca a la puerta que estaba abierta y le dice cosas como pero vos estás loco cómo le va a pegar al presidente que recibe el señor Gatti una patada del señor Merlo a la altura del hígado que lo tira dos metros para atrás de la puerta del vestuario ahí termina ese hecho bochornoso tristísimo que todos los años que tengo de vida en el fútbol jamás lo vi ni lo viví que un árbitro le pegue a un presidente o un vicepresidente imagínense ustedes lo que esto significa para que le demos una dimensión que si un jugador en una sanción a un árbitro dentro de una cancha de fútbol lo empuja lo empuja lo empuja lo empuja y lo tiro o no lo tiro tiene un año de suspensión olvídense si un jugador le pega una trompada a un árbitro no juega más de por vida imagínense la impunidad de este señor de no importarle absolutamente nada y de ir a pegarle una trompada a un presidente que lo único que le pedía era una explicación de por qué perjudicaba talles termina esta situación y nos vamos al vestuario a lo que yo había bajado poder estar con mis jugadores en un momento especial un momento de mucha tristeza porque talleres a pesar del arbitraje en contra a pesar de siete jugadores más dos lesionados nueve jugadores menos del primer equipo el equipo había hecho un gran partido el equipo había dejado el alma la vida habíamos estado dos veces consecutivas a un penal de poder ganar el partido y todo lo que eso significa me voy para estar con ellos porque es uno de los momentos más duros que el fútbol te puede dar y que es cuando más tenés que estar con tu cuerpo técnico y con tus jugadores que tuvieron entre paréntesis un comportamiento ejemplar ejemplar a pesar de tanta adversidad de ejemplar lo del cacique Medina y todo su cuerpo técnico y ejemplar lo del grupo de jugadores a pesar de las semejantes injusticias que estábamos viviendo y ni hablar cuando aparece la fotografía a no sé cuántos centímetros de distancia de la pelota fuera totalmente fuera cuando aparece en el entretiempo en todos lados la enorme injusticia a la que habíamos sido víctima llegó el vestuario pido este a los a los médicos que atienden la estructura este de en todos los estadios hay un una estructura médica que que está al servicio este médico de los de los equipos de todo lo que lo que se maneja en zona de de vestuarios oficializada por la liga puesto por la liga vinimos para que constatara este yo tenía el pómulo derecho este inflamado para que constatara los daños la la patada este del señor Gatti tiene marcado este toda la la pierna del señor Merlo marcada este para que constataran el señor Gatti estaba yo estaba con casi 200 de presión 120 la la mínima el señor Gatti también estaba con casi 200 de presión este y 110 la mínima se hace toda la constancia y todo que es todo por escrito al rato llega la policía los distintos este grupos que se dedican a esto la policía nos empieza a preguntar cómo habían sido los hechos contamos tal cual fueron los los hechos y nos dice no bueno porque el señor Merlo este ha dicho que vio un arma mira que sencillo todos los que estuvimos estamos acá vino la policía requisó absolutamente todos bolsos maleteros situaciones una vergüenza total realmente que a tu cuerpo técnico que a tu gente la estén requisando como si fueran delincuentes pero lo aceptamos por supuesto se constató que no había absolutamente nada y por supuesto que fue un bochorno y una mentira total del señor Merlo y también les aviso que no existieron guardaespaldas tengo 62 años y jamás en mi vida tuve un guardaespaldas no tengo guardaespaldas no tengo vigilante no tengo chofer viajo solo voy solo vengo solo camino solo voy a los estadios solo muchas veces me quiero ir no en el palco sino en la parte de las plateas para poder estar muchas veces en el palco dentro de un vidrio estar en las plateas siempre con nuestra gente un vicepresidente nuestros amigos mi hermano los que sean con los que viajo pero el señor se dio cuenta de la brutalidad que hizo pegarle una trompada a un presidente de un club y una patada a un vicepresidente y claro y muy rápidamente toda la operación suya empezó a implementar y empezaron a operar en distintos medios que había un arma imagínense ustedes había en el momento del hecho más de 10 12 policías 3 que venían con los árbitros más todos los que estaban en el pasillo más los que estaban en la puerta del camarino imagínense si un policía veía un arma imagínense si nadie hubiese actuado esta pantomima que creó el señor Merlo para tratar de desviar el interés de esta situación gravísima que bueno ahora tomará toda la situación con lo que será la denuncia penal y con todo lo que viene y con lo que harán los abogados y ya él dará cuenta de todo lo que lo que es responsable y de lo que dijo si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades